Música Seguidores de Notifarándula, bienvenidos una vez más a tu canal de entretenimiento. Y no creerás que fue lo que realmente pasó con Aida Bosa a explicar las razones de su salida de Masterchef. Quédate hasta el final y dale like. La participante del programa de cocina tuvo que retirarse de manera sorpresiva del programa. Aida Bosa, conocida recientemente por participar en el reality de cocina del canal RCN Masterchef, le dijo adiós al concurso en un momento que nadie lo esperaba. La actriz reveló por medio de su Instagram personal las razones del retiro inesperado. Valecitas mías, gracias por todos esos mensajes que estoy recibiendo. Hay situaciones en la vida donde uno tiene que tomar decisiones y en ese momento no podía seguir en la competencia. Por eso me retiré con mucho dolor porque fui feliz hasta el último día. Fue una experiencia maravillosa, explicó. Agregó que ahora, viendo el programa, lloró de nuevo pues se le revolvieron sentimientos porque la retirada no fue para nada grave. Yo estoy bien, mi familia está bien, pero en ese momento no podía seguir en la competencia. Argumento por medio de una historia en su cuenta. Ante su anuncio por la red social, comenzó a recibir mensajes de sus compañeros de cocina de Masterchef a quienes también les envió un sentido mensaje. Sigo leyendo sus mensajes y a mis compañeros y compañeras, cada uno de ellos sabe que los llevo en el corazón y que de verdad fue una experiencia hermosísima, muy bella y yo sé que para ellos también se les escucha decir a la actriz. La salida de Ida Bosa del programa trajo de regreso a la actriz Cristina Campuzano, quien tendrá una segunda oportunidad para demostrar su talento a la hora de cociñar. Otra venta llamó la atención de la opinión pública luego de que en el set del programa una de las participantes sufrera un problema de salud, María Teresa Barreto casi se desmaya minutos después de ser eliminada en la competencia. Luego de una prueba en la que concursantes tuvieron que preparar un café frappé. En la prueba se destacó Ramiro, Meneses, Corozo y Estíbar. Tras la decisión de los jurados, María Teresa despidió de los jurados y de sus compañeros con unas sentidas palabras en las que señaló que hizo todo lo posible para que la preparación quedara bien. Además, expresó que iba a extrañar especialmente a Tata Mejía y a Meneses. Posteriormente se presentó el incidente que generó susto en los participantes porque María Teresa afirmó que se sentía que se ahogaba y recibió la ayuda de la presentadora Claudia Mamoni de los jurados, tras la llegada de los paramédicos, la actriz debió ser trasladada para recibir atención médica. Finalmente se recuperó del impase, confirmó Amon. Al parecer el estrés que traía por las exigencias pruebas de cocina que ponen a los chefs le jugaron una mala pasada en su salud, incluso en el programa anterior a su eliminación. Ninguno de sus compañeros superó la preparación que debían hacer y los errores negaron la salvación. Entonces, ¿cuál sería la verdadera razón por la que Aida Bosa se retiró de Masterchef? Al parecer la verdad y la verdadera razón de su retiro sería por motivos económicos, ya que el premio mayor del reality de cocina son 200 millones de pesos y al parecer Aida Bosa entró a trabajar en una nueva producción del canal RCN en la que será basada en la vida real de Leandro Díaz. Según fotos de las recientes redes sociales del canal, Aida interpretará a uno de los personajes principales en dicha producción. ¿Qué te parece la verdadera razón por la que salió Aida de Masterchef? ¿Estuviste de acuerdo con su retiro? Suscríbete a mí, a mi canal si aún no lo has hecho, toca la campana y YouTube te notificará mis nuevos videos para que no te pierdas ningún chisme en la farandura colombiana. Dale like y comparte esta noticia.